En unas cuantas horas de este jueves ya se han registrado varios accidentes de tránsito. Uno de estos se presentó en el sector del Coliseo, en donde una joven resultó herida. Esta se encontraba realizando algunos trabajos de la universidad cuando fue arrollada por un ciudadano de nacionalidad venezolana que se movilizaba precisamente en una motocicleta de placas venezolanas. La joven, de manera oportuna, fue llevada a la sección de urgencias del Hospital Regional para su valoración médica. Otro de los hechos se presentó en la calle de las Notarías, donde dos motocicletas colisionaron dejando solo daños materiales. La imprudencia a la hora de conducir sigue siendo la causal de estos accidentes de tránsito.